El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Porque trabajamos con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros asociados y de la comunidad. Prueba de ello son las múltiples actividades que tuvimos con todos nuestros asociados durante el año. Para mencionar algunos, el homenaje a las madres, un evento hermosísimo con el cual disfrutamos con las mamás de cada agencia esta fecha tan especial. Para los padres también, por supuesto, las noches de tango, un evento de mucha trayectoria en la cooperativa donde los padres también disfrutan de su fecha especial. Tenemos también el Día de la Juventud. Ese sí fue un evento maravilloso porque este año tuvimos nuestra primera versión del Festival de Talentos Juveniles JFK. Donde le dimos la oportunidad a todas estas instituciones educativas que están ubicadas en los barrios, en las zonas, en los municipios donde la cooperativa tiene presencia. De que esos jóvenes que pertenecen a estas instituciones educativas mostraran su talento, sus dotes artísticos. Pasarán una tarde maravillosa y también disfrutarán de unos incentivos bien importantes que la cooperativa les otorgó. Realizamos también el evento de Solo para Mujeres, un evento bien importante. Tuvimos dos versiones y lo hacemos para resaltar la participación de nuestras mujeres en la cooperativa. Las charlas de crecimiento personal, donde puede participar cualquier persona independiente de que tenga vínculo o no con la cooperativa. Hicimos también capacitación en cooperativismo, cooperativismo básico para nuestros asociados y para nuestros delegados. Y cooperativismo especializado para nuestros directivos, donde se les enseña la doctrina cooperativa y cómo administrar este tipo de empresas que son de autogestión. Y seguimos por supuesto durante todo el 2015 entregando ese gran paquete de beneficios por solidaridad que solamente JFK Cooperativa Financiera tiene para sus asociados. Con respecto al tema educativo, el balance también es bastante positivo. Porque seguimos creyendo que la mejor forma de construir comunidad y la mejor forma de aportar al desarrollo integral de las personas es absolutamente apoyando la educación. Por eso la cooperativa continúa cada año apostando con más de 4 mil millones de pesos a mejorar la calidad educativa de todas esas instituciones de carácter público que están ubicadas en las zonas donde nosotros tenemos presencia. Continuamos con nuestro programa de auxilios educativos. Este año entregamos 3 mil 500 auxilios por valor de 600 mil pesos cada uno. Y en 2016 entregaremos 5 mil auxilios por valor de 600 mil pesos cada uno. Este compromiso de la cooperativa financiera John F. Kennedy, ahora también JFK Cooperativa Financiera, continuará para el nuevo año. Porque apoyados en nuestra misión institucional continuaremos contribuyendo al desarrollo económico, humano e intelectual de todos nuestros asociados y usuarios. Que tengan todos ustedes un feliz 2016. Bien y con este balance social terminamos por hoy y los invitamos para que visiten nuestra página web. Descansen, nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.